Señor, ya más que llover sobre el mojado en el asunto de lo que va a pasar hoy en las cámaras y saber que nuestro diputado ahora actualmente podrían votar o no, ¿verdad?, por una extensión y razones quizás la darán con este reporte que hace, si ustedes se fijan, teníamos varios días que no reportaba muertos o mínimamente seis, tres, cuatro, pero el día de ayer, el reporte de ayer nos evidenció que alrededor de 11 muertos y 345 infectados más sobre la pandemia en las últimas 24 horas será el estandarte de opinión en cuanto a proseguir o no en el estado de emergencia. Yo creo que el estado de emergencia y la cuarentena podrían considerarse dos términos totalmente diferentes, o sea que podríamos tener estar en cuarentena y el estado de emergencia lo que señala es otra cosa. El estado de emergencia, que es algo que le tiene miedo a la oposición, a lo que la oposición quizás se oponga, es porque el estado de emergencia le da potestad al Poder Ejecutivo a maniobrar con el presupuesto y hacer de él lo que apremie en el momento dado o sin tener que hacer una, sin tener que pedírselo a las cámaras. Pero, como en reiterativas ocasiones hemos hablado, las cámaras tienen que vigilar esos actos que puede hacer el gobierno en cuanto a lo que se puede estar utilizando como presupuesto nacional. Tampoco el gobierno ha desglosado el uso del presupuesto en esta pandemia, puesto que no se sabe cuánto asciende el costo real de lo que es y cómo se está dando y qué resultados están teniendo, como son cada uno de los pasos de la fase que tenemos de protección a los pacientes, a las familias económicamente que están en la pandemia, que no laboran ni tampoco están haciendo lo que para producir su sustento. Yo creo que este reporte donde 11 muertos, 345 infectados y en menos de 24 horas va a ser un punto a seguir o la agenda a seguir por los que quieren aprobar la extensión de la cuarentena. Yo creo que... Ese es un número serio como si volviésemos. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Mientras teníamos y queríamos la integración económica en fase, en su primera fase ya hoy, 10 días tenemos, ¿verdad? De iniciar, porque fue miércoles de la semana pasada, de iniciar la primera fase, donde el 35 o el 40% de los trabajadores se estaban integrando a sus labores, pero vimos que fue la población completa, prácticamente que se integró, porque vimos la condición que nosotros a diario vemos en un día normal en República Dominicana y nos arrojan esos datos 24 horas antes de que el Estado lleve eso a la Cámara de Senadores, donde ya sea aprobada, donde hoy se conocerán los diputados de nuestro país. Pero no dudo de los reportes del Comité de Emergencia, pero es un poquito suspicaz, o sea, es un poquito suspicaz que previo a la apertura los reportes son casi cero y luego de la apertura una semana más donde el Estado pide 25 días más, los reportes aumenten de manera, se dupliquen los 24 horas antes de hacer esa petición. Es una suspicacia, yo espero que no sea una manipulación de información, yo espero que sea lo que podemos, algunos pensábamos que podía pasar por el incremento y la forma con que se ha manejado, y que como vimos, lo que hemos visto esta semana con un poco de crítica, nos damos cuenta que en 45 o 60 días que llevamos de cuarentena no hemos aprendido nada del asunto ni la peligrosidad que esta tiene. De lo que sí podemos estar todos seguros y estamos seguros en serio y es el manejo político que se le ha estado dando a esta situación porque estamos a 29, estamos a unos 32 días aproximadamente del 5 de julio que es cuando se llevarán a cabo las elecciones congresionales y el presidencial en la República Dominicana. Definitivamente que toda esta situación se ha tornado de esta manera porque las elecciones están ahí al doblar a la esquina. Si no tuviésemos elecciones el próximo 5 de julio, puede estar seguro Sergio que fuera otra, se estuviera manejando de manera diferente esta situación porque te decíamos ahorita fuera de cámara que en esta situación, entendemos nosotros, de este pedimento que hace el Poder Ejecutivo de la extensión del Estado de Emergencia, el gobierno se va a beneficiar como quiera, sea que lo aprueben o no lo aprueben. Entonces, que se aprueban, como tú decías ahorita, el gobierno, el Poder Ejecutivo va a seguir manejando a su antojo y le va a sacar ventaja política. Y delegarlo entonces se va a hacer la víctima de que pudiera pasar en el país pudiera entonces responsabilizar a la oposición. Es una situación... Mira, la propuesta... La propuesta es una estrategia política. ¿Por qué? Porque solamente beneficia políticamente. Solamente beneficia políticamente. Eso es así. ¿Por qué? Si pierdo la propuesta, pues tengo un culpable. Si gano la propuesta, sigo mi avance en lo que es esos nueve o doce puntos que le han dado a Gonzalo en aumento. Solamente porque qué características... ¿Qué ha cambiado Gonzalo? ¿Qué ha cambiado Gonzalo de su discurso? ¿Qué ha cambiado Gonzalo de su estilo? ¿Qué ha cambiado Gonzalo del cara a cara, de ir a la gente, de que yo cuándo? Todo lo que se hace en política para gastar al adecto que no sea la cintencialismo.